Por conocer el oficio, quisiera un verso trenzar, si yo también supe andar, y eso es todo un sacrificio, ya que el momento es propicio, yo quisiera saludar a todo el que supo andar, agachado de sol a sol, y me refiero amigazo, al paisano esquilador. Sé que bajo la varilla cualquiera puede aflojar, porque hay es bravo aguantar la cintura y las rodillas, yo he visto hacer maravillas, algunos esquiladores, que al gotear de los sudores, parecen ni darse cuenta, y al final de cuatro cuartos, haber pisado las doscientas. Tres meses largo hay que andar, con calor frío y con viento, quedándose en campamento, pero jamás aflojar, yo me supe acostumbrar, como tantos compañeros, que día a día con esmero, agachado sabían salir, y al otro día seguir con el mismo derrotero. Sé que alguno irá a pensar, que sabrá el que está cantando, pero no estoy volaseando, desmaneado José Esquilar, también un fardo prensar, como arrollar un vellón, porque en más de una ocasión, transpirando supe andar, pero siempre con la idea de algunos pesos ganar. Ahora que cambié de oficio, de mis amigos me acuerdo, y tantos lindos recuerdos, mezclados con sacrificio, aunque es poco el beneficio, algunos siguen andando, los años se van pasando, porque es la pura verdad, y el esquilador tranquilo, cortando lana nomás. Por eso quise llevarte, en mi rima esquilador, por gaucho, por luchador, si vos sos un estandarte, le canto al de todas partes, sin ninguna distinción, por tener la profesión más brava puedo decir, y así tendrás que seguir hasta tu jubilación. ¡Suscríbete al canal!